Desde la República Dominicana, una bulla que se halla en el monumento, Raulín Rodríguez. Sus besos y sus caricias, linda forma de caminar, ay amor, ay amor, quiero más que nada de vos, ay amor, quiero más que nada de vos. Y yo no sé por qué hará, me olvidas más que nada, y yo no sé por qué hará, me olvidas más que nada, y yo no sé por qué hará, me olvidas más que nada. Morena, yo soy tu marido, veníte conmigo acá, morena, yo soy tu marido, veníte conmigo acá. ¡Vamos con placerlo! Medicina de amor, quiero de ti, porque tú eres la mujer, que me puede explotar, mi cáncer de amor. Que tan mal me corté, mi corazón, que me tiene tanto rencor, y me ves muriendo, por culpa de tu amor. Medicina de amor, medicina de amor, medicina de amor, medicina de amor. Voy a cantar una canción bien bonita, especialmente para todas las mujeres que están aquí, todas las mujeres hermosas que están aquí esta noche, una canción muy bonita. El mundo fue solo de los dos, y para los dos, su hogar, unas nubes tendidas al sol, en sus miradas amor, en sus respuestas sí, y para su dolor, tan solo fin. Música Él se fue, los cabellos pintados de gris, ella dejó de cuidar las flores del jardín, y le decía, ven, ven, tenemos que vivir. Música Y los muchachos del barrio, le llamaban boca, y unos hombres vestidos de blanco, le dijeron, ven, ven. Música Y ella gritó, no señor, ya lo ves, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, ven, rafuga por amor. Música Vamos a cantar conmigo Soledad Vamos a cantar conmigo todo el mundo No sé lo que a mí me pasa, cada vez que yo recuerdo No sé lo que a mí me pasa, cada vez que yo recuerdo De mi primer amor, la que yo quería ya de mí se olvidó De mi primer amor, la que yo quería ya de mí se olvidó Decía que era imposible, que no podíamos casarnos Decía que era imposible, que no podíamos casarnos Y su padre se la llevó, me ha dejado solito, ahora que hago yo Su padre se la llevó, me ha dejado solito, ahora que hago yo Y si ella a mí me quería, ¿por qué me negaron su amor? Ay, yo la quería tanto, no le he podido olvidar No, 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 no le he podido olvidar Esa misma es la mujer que engaña mi corazón Que dejó mi alma triste, con tristeza y con dolor Que naciendo yo de ella, nunca más será feliz Porque lo que tú me hiciste, eso mismo te hará maté Infiel, tu pueblo se la trabajó Y si un traicionero Tiene que aprender a querer Para que pague, está donde enal Infiel, tu pueblo se la traicionero Tiene que aprender a querer Para que pague esta condena Neneida, quiero nadar contigo Cuarta que me ofreciste Tu cariño y tu abrigo A otro, yo se lo entregaste Tanto beso, lo es triste Neneida, me traicionaste Por siempre en este mundo viviré Sin amor y sin cariño, Neneida, tengo fe Que contando las estrellas Quizás puedo llenar ese vacío Que dejó su corazón Vuelve por Dios Padre, 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 padre Y que nadie ha podido con él todavía Aún el mundo me lo impida Y que nadie me abre contra ella Es que me gusta esa mujer Amigo mío si la ves Que voy pa' allá Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Mami, mami, abre la ventana Que voy pa' allá Mami, mami, abre la persiana Que voy pa' allá Pónteme bien, pónteme bien Que voy pa' ya, la-ra-ra, 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 que voy pa' ya, la-ra-ra, 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 que voy pa' ya Voy pa' ya, voy a buscar, la mujer que me domina La buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo invita Bendita serán todas las mujeres, india blanca y morena, que con su voz y su color, hacen que yo me muera. Ese tiempo me ha costado, desde que yo era mía, pero te amaba en silencio, no podía enamorarte de ti, no podía enamorarte de ti. Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez. Dicen por ahí, que el vicio de amarte es malo, no más a mí me hace falta, besar tus lindos labios. Dicen que tu amor, es un veneno muy malo, pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daño. Me gusta esa vaina, ya estoy medio morado, te dicen. Oye, que digan lo que digan, seguir enamorando de ti, pues tú me gustas mucho ver, mi amor, te has acabado. Sin contar que yo muera, por tu padre en tu boca, porque te llevo de junto de mí, y el alma me desplaza. Pégame tu vicio, oh, el vicio de tus labios. Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios. Oh, 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 oh. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Pero que yo soñé con ella, tanto que esperaba hace tiempo Soñaba que vivía con ella, que solo se escuchaba el viento Que la besaba con locura y todo lo hacíamos en silencio Y después, en mis brazos se dormían Y lloré, porque sumía mucha alegría Pero fue solo un lindo sueño, porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo, de estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo, de estar conmigo en un momento Lloro de alma mía Lloro de alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Lloro de alma mía Lloro hasta que quede una gota de dolor Lloro de alma mía Lloro de alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Que en otra historia tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa, yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Cómo puede ser que tú me hayas dejado de amar Cómo puede ser si yo te di mi vida y mi corazón Cómo puede ser que tú me hayas dejado de amar Cómo puede ser si yo te di mi vida y mi corazón Y yo en la noche me hace volver Enloquecer la noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que no eres tú para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega él se desperta Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí pensar Ayer tuve que llamar a mi amor Dejar mi orgullo colgado en la pared Dejar que hablara mi corazón herido Y mojado en llanto pedirle perdón Porque en la vida me imaginé llorar Mucho menos por una mujer Pero es tan grande el amor que por ella siento Que ni mi orgullo me pudo detener Vale la pena pedir perdón Decirte amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama Si has fallado decir perdóname Vale la pena yo estoy con ella Porque en un momento reconocí mi error Y le pedí perdón A través del tiempo he venido Escuchando que hablan del amor Sin esta gloria que sufrió Un divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto dime las razones Porque no me amas a mí Si yo entrego el alma en cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida no guardo para ti Un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy yo Soy el hombre de un día escuchar El hombre que sueñaba a tener Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay baby Que soy un hombre amado Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso mi amor Que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Con razón que mis amigos No me miran a la cara Con razón que el Juan me dijo Tu novia está muy cambiada Mientras tanto yo esperando Que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Yo no realicé mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres Mis mejores tiempos No por tus casas del verano Yo no porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Yo sigo aquí esperando No me importa hasta cuándo Hay una mujer Que me tiene enfermo Ya casi no como Casi no vivo Casi no duermo Tiene un cuerpecito Tan bonito, tan bonito Que parece un ángel Que vino del infinito Y tiene un color Tan divino, tan divino Gran diseñador ¿Quién te hizo? ¿Quién te hizo? Y rompieron el patrón ¿Con qué hicieron tu persona? Y botaron el molde Para que no hubieran copias Y rompieron el patrón Muchachita buena moza O lo tiraron al mar Para que no hubiera otra como tú Bonita, poqueta, decente y buena Bonita, poqueta, decente y buena Sé que tú me subestimas Y no me consideras Capaz de ser el amor de tu vida Por eso ni me miras Cuando trato de acercarme A tu implorarte Que me escuches un momento Y aún estoy enfrente de tu casa Gritando como un loco A cielo abierto Te amo Que lo sepa todo el mundo Que mi vida sin tu amor Es un infierno Yo por tu amor Limpio y cocino Lavo los platos Te traigo flores Ropa y zapatos Yo por tu amor Sacudo el polvo Tiendo la cama Te hago el café Por las mañanas Te doy un masajito al despertar Para que empiece el día Con deseos De amar Inténtanos tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtanos tú Porque yo sé Que jamás podré olvidarte Será difícil Para mí acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtanos tú Don't get it twisted This is cool Like a DJ In the mix This is 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 This is